Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero felicitarte el año nuevo y quiero felicitarte el año nuevo leyéndote un cuento de Eduardo Galeano Espero que te guste, para mí es uno de los de los cuentos más bonitos que he leído nunca está conmigo desde hace muchos años está en portugués, pero lo voy a traducir para ti porque es muy fácil y es muy cortito Espero que te guste Historia de la resurrección del papagayo Eduardo Galeano El papagayo cayó en la olla que humeaba se asomó, se mareó y cayó cayó por curioso y se ahogó en la sopa caliente La niña, que era su amiga, lloró La naranja se desnudó de su cáscara y se la ofreció de consuelo El fuego, que ardía debajo de la olla se arrepintió y se apagó Del muro se desprendió una piedra Del árbol, inclinado sobre el muro se estremeció de tristeza y todas sus hojas cayeron al suelo Como todos los días, llegó el viento a jugar con el árbol frondoso y se encontró con el árbol pelado Cuando el viento supo lo que aconteció perdió una ráfaga La ráfaga abrió la ventana y anduvo sin rumbo por el mundo y fue contra el cielo cuando el cielo supo de la mala noticia palideció y viendo el cielo blanco el hombre quedó sin palabras El artesano de Ceará quiso saber Por fin, el hombre recuperó el habla y le contó que el papagayo se ahogó que la niña lloró que la naranja se desnudó que el fuego se apagó que el muro perdió una piedra que el árbol perdió sus hojas que el viento perdió una ráfaga que la ventana se abrió y que el cielo se quedó sin color y que el hombre sin palabras Entonces el artesano juntó toda esa tristeza y con esos materiales y sus manos consiguió renacer el muerto El papagayo que nació de la tristeza tuvo plumas rojas de fuego y plumas azules de cielo y plumas verdes de las hojas del árbol y un pecho duro como una piedra y dorado como una naranja y tuvo palabras humanas para decir y agua de lágrimas para beber y refrescarse y tuvo una ventana abierta para huir y voló en una ráfaga de viento Espero que te haya gustado Te deseo un muy feliz año nuevo para ti y para toda tu familia que este año te traiga alegría bienestar felicidad y que tus deseos se cumplan porque tú hagas porque se cumplan Un beso Nos seguimos viendo Chao Gracias por ver el video